En nuestra predicación pasada establecimos a partir de Filipenses capítulo 1 versículo 7 que la función principal de la iglesia es evangelística. Dedicarse en las palabras literales del apóstol Pablo la defensa y confirmación del evangelio. Eso es lo que la iglesia debe hacer preeminentemente por sobre cualquier otra cosa. Y siendo que la iglesia está compuesta por personas, que es personas, que es una comunidad, significa que Dios espera que cada uno de nosotros sea un evangelista. Que cada uno de nosotros sea un custodio del evangelio y un predicador del evangelio. Eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, no es tan sencillo, ¿no? La realidad es que no todos lo están haciendo. La realidad es que en la iglesia cristiana, hablando en términos generales, no todos se dedican a la defensa y la confirmación del evangelio. La realidad incluso es que no todos nosotros lo estamos haciendo. Es lo que deberíamos hacer, pero no es lo que estamos haciendo. Y la razón es la siguiente. El temor a los hombres. Esa es la razón. ¿Qué es el temor a los hombres? Es que considerar a los hombres tan grandes, darles tal valor, darle tal importancia a lo que ellos piensan y dicen, e incluso nos pueden hacer que Dios comience a verse más y más pequeño al lado de ellos. Y finalmente, lo que los hombres piensan, dicen y nos puede hacer, terminan dominando completamente todo lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Temblamos ante ellos, nos paralizamos ante ellos, estamos llenos de temor, nos gobierna el temor a ofenderles de alguna manera, a perder su aceptación, incluso a que nos maten. Aunque no es tan cercano a nosotros, todavía sufrir el martirio, sufrir hasta la sangre, por la predicación del evangelio es lo que muchos se enfrentan en el día de hoy. Y una de las razones por las que yo elegí la carta a los filipenses, por las que me sentí movido, por la sabiduría de escoger esta carta y predicarla de principio a fin, es porque vivimos en tiempos peligrosos. Entonces, la Biblia lo anunció y lo estamos viendo y se pondrán cada vez peor las cosas. Cada vez los hombres nos amedrentarán más, cada vez nos van a reducir más, cada vez nos van a atacar más, cada vez van a predicar más sus doctrinas. Entonces, cada vez vamos a ser más y más y más tentados a avergonzarnos del evangelio. Las cosas se están poniendo cada vez más violentas, las leyes nos están empezando a encerrar más y más y ya no es de a poco. En pocos años, no vamos a vivir más que una Sodoma y Gomorra cósmica, cuyo inevitable fin va a ser el juicio final, donde todo será pasado por fuego y los elementos ardiendo serán desechos. Por lo cual, lucharemos con el temor a los hombres. Es innato, es parte de nuestro pecado remanente luchar con el temor a los hombres, pero lucharemos más y más y más y más. Sin embargo, como aprendimos la semana pasada, Pablo dice en Filipenses 1, 27 y 28, que la evidencia de nuestra salvación, de que realmente somos cristianos, es que prevalecemos en esa batalla, es que vencemos al temor a los hombres, es que defendemos y confirmamos el Evangelio como leones, cueste lo que cueste, literalmente, incondicionalmente, cueste lo que cueste. Algunos de nosotros vamos a ir a la cárcel, vamos a ser abusados, vamos a ser golpeados, y quizás algunos terminemos muertos, otros tendrán que huir, quién sabe a dónde. Porque estamos en los tiempos finales, y es tan obvio ver que las naciones han sido entregadas a Satanás. Y él va a hacer lo que quiera hacer, perseguir a la pobre mujer en el desierto. Ahora acá muchos de ustedes comienzan a temblar, porque saben que temen a los hombres. Los hombres lo saben, tiemblan, especulan, sacan cuentas, qué voy a ganar, qué voy a perder. Aunque saben que deben predicar, no lo hacen. Pueden tener años en la vida cristiana y se esperaría que sean ya maestros, pero ni siquiera predican el Evangelio como un estilo de vida. Todavía tiemblan para predicar el Evangelio. Todavía luchan con las cosas básicas. Sin embargo, nuevamente, es la evidencia de la salvación de un hombre que defiende y confirma el Evangelio, que lo cree. Si alguien cree este mensaje, lo va a hacer. Ahora, muchos de ustedes dicen, ¿y qué hago? Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, aceptar el problema. Aceptarlo. No estás viviendo como cristiano, no te ves como un cristiano, quizás no seas cristiano. Pero en segundo lugar, se puede vencer. Se puede vencer. Y esta carta tiene la solución, nos da una respuesta, nos da un remedio, un antídoto para el temor al hombre. Y es el siguiente. Escuchen, es algo muy difícil de entender. Realmente, estoy hablando literalmente, es muy difícil de entender. Porque todos ustedes ya fueron malditos. enseñados al respecto. Y es lo siguiente. La oración. Así de simple, sin embargo, de complejo como se ha hecho. La oración. Pablo ora por los filipenses. Y les enseña a orar para vencer el temor a los hombres. Y algunos de ustedes tienen que vencer hoy el temor a los hombres. Deben prevalecer hoy. No pueden seguir siendo sometidos como esclavos de otros hombres. O son esclavos de Cristo o son esclavos de los hombres. Pablo dice en Galatas, capítulo 1, si yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puedes agradar a los hombres y agradar a Cristo a la vez. No puedes tener dos señores. Y algunos de ustedes deben vencer hoy. Deben aceptar el drama de su condición. Es terrible. Significa que no hay evidencia suficiente de salvación. Y no pueden esperar más. Pablo ora en los versículos 3 al 11 por los filipenses y él da a conocer su oración por ellos. Les dice por qué ora, cómo ora, qué pide e inevitablemente debemos preguntarnos por qué Pablo hace eso. ¿Por qué Pablo les dice que ora por ellos? Podría no hacerlo, pero lo hace. Podría no darles a conocer el contenido de su oración, pero lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Pablo da a conocer su oración? Por una razón muy sencilla. Podríamos decir que hay varias razones. Hoy vamos a tener una introducción a la oración del apóstol Pablo. Vamos a ver una pequeña teología de la oración en el libro de Filipenses. Pero creo yo que esta es la razón principal. Él les está enseñando que la vida cristiana es absolutamente sobrenatural. Pablo ora por ellos. Ora. pide cosas básicas. Como dije una y otra vez a lo largo de esta serie, si nuestra vida no se amolda a lo que Pablo ora y dice de los filipenses en los versículos 3 al 11 de esta carta, donde él pide las cosas más fundamentales y básicas de la vida cristiana, si nuestra vida no se acomoda a eso, estamos en serios, serios, serios problemas. Sin embargo, Pablo ora para que Dios los haga cristianos. Ora por las cosas simples y básicas, lo cual significa que Pablo sabía que sin su oración no iba a ocurrir nada significativo. Él podía escribir cartas inspiradas, él podía ser un predicador tal que los griegos le pongan Júpiter. Él podía hablar como ningún otro hombre hablaba. Él podía conocer los más grandes misterios y los conocía. Él podía dar su cuerpo para ser quemado como un mártir, pero él no podía ser. Que un hombre aún aquellos que ya son cristianos vivan como cristianos sin el poder de Dios, por lo cual Pablo no logra pasar de un simple saludo y luego comienza a orar. Vean, hermanos, ¿qué nos enseña esto acerca de él, de Pablo y de la naturaleza de la vida cristiana? No pasa del saludo que él está orando, ¿se dan cuenta? No puede decir nada sin primero orar. Todo lo que Pablo les va a enseñar en esta carta es imposible. No es solamente difícil, es imposible. Es imposible. Y muchos de ustedes piensan que saben lo que significa, no saben lo que significa. Que es imposible. Significa estamos muertos sin la gracia de Dios. significa que somos totalmente pobres cada día, cada momento de nuestra vida y dependemos paso a paso de que se nos provea vida. Vida, paso a paso, vida. El mismo apóstol Pablo es inútil para ayudar a los filipenses. Y él lo deja en claro desde un principio en esta carta. Yo no puedo hacer que ustedes vivan una vida de fortaleza, de gozo y de paz en medio de toda la oposición y las aflicciones propias de la vida y en medio de la batalla más cruel, la batalla contra nosotros mismos. No lo puedo hacer, no lo puedo lograr, solo Dios lo puede hacer, solo Dios se lleva a la gloria. Esa es su ecuación, su convicción, de eso trata el cristianismo. Así que Pablo en los versículos 3 al 5 da gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de los filipenses. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo da gracias a Dios por la comunión de los filipenses con él en el Evangelio, por la entrega de los filipenses al Evangelio? No más bien debería decirles filipenses les doy gracias a ustedes por su gran entrega al Evangelio, por su fidelidad, por su tenacidad, los alabo porque Pablo sabía que todo eso era obrado por la gracia de Dios. Era cuando nosotros decimos gloria a Dios, cuando Pablo da gracias a Dios, no le estamos regalando nada en absoluto. Por lo cual en el próximo versículo, en el versículo 6, Pablo dice Dios comenzó en ustedes la buena obra o semejante buena obra y la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es Dios el que lo hizo. Esos son fieles al Evangelio porque Dios los hizo así. Dios vino y rumpió y los hizo capaces de vivir la vida cristiana. Los hizo amarlos, los sacó de sí mismos, les dio vida espiritual. en los versículos 9 al 11 entonces Pablo pide al mismo Dios que había comenzado una obra en ellos que la continúe y esto es lo que él dice y esto pido en oración les dice Pablo que su amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y agudo discernimiento para que prueben las cosas que son excelentes y sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es el punto acá? Nosotros no podemos tener discernimiento del bien y del mal no podemos aprobar la voluntad de Dios y las cosas más excelentes no podemos tener amor no podemos hacer buenas obras y así ser puros e irreprensibles para el día de Cristo es decir haber vivido de acuerdo nuestra conciencia a menos que Dios obre en nosotros de nuevo muchos de ustedes dicen ya lo sé le hablamos muchas veces mi respuesta es no lo saben no lo suficiente ¿cuál es la evidencia? si lo entendiéramos del todo si fuésemos plenamente conscientes de que nuestra vida depende de la gracia de Dios y que para eso debemos orar debemos pedir oraríamos como respiramos la oración sería la cosa más regular e importante y necesaria en nuestra vida la cosa más espontánea nos sentiríamos como cantamos hoy constantemente en peligro y huiríamos a escondernos en él muchas veces en el día esta es la ecuación del libro de Filipenses y vamos a verlo rápidamente en primer lugar oramos porque Dios puede cambiarnos a nosotros debo ser diferente para prevalecer necesito ser distinto las situaciones muchas veces no van a cambiar yo debo cambiar necesito más fuerza más integridad más pureza pero en segundo lugar el Dios soberano que puede crear el mundo de la nada y que puede crear en nosotros nuevos deseos y darnos voluntad que no tenemos también puede obrar en las circunstancias y abrirnos el camino y librarnos como a su sabiduría le parezca necesario en primer lugar entonces Dios puede cambiarnos pero hay que orar en el versículo 6 Pablo dice Dios comenzó en ustedes la buena obra y la perfeccionará hasta el fin hasta el día de Jesucristo lo que él está diciendo la vida cristiana es sobrenatural de principio a fin de principio a fin es así Dios empezó una buena obra en ustedes ustedes no se hicieron cristianos Dios los hizo cristianos él obró dentro de ustedes significa Dios los cambió los cambió en su misma naturaleza esencial y por eso ustedes viven como viven la gracia de Dios vino primero y el efecto de esa gracia es su estilo de vida nuevo y transformado la única razón por la que ustedes pueden tener esperanza de seguir siendo cristianos es si Dios de la misma manera continúa viniendo a ustedes vez tras vez tras vez tras vez y haciéndolos más y más nuevos obrando en ustedes la vida cristiana sobrenatural de principio a fin no me hice cristiano hace 10 años atrás yo no estaba buscando a Dios yo no entendía absolutamente nada yo rechazaba a Dios lo rechazaba él me hizo cristiano él me dio vida me despertó de ese largo y profundo sueño en el que vivía pero la razón por la que hoy soy cristiano es porque él me mantiene siendo cristiano Dios nos mantiene cristianos dependemos de que Dios venga una y otra vez a nosotros un salvador continuo suficiente y perpetuo y nosotros hombres absolutamente necesitados necesitados de un salvador desprovistos de poder en sí mismos para hacer las cosas ordinarias de la vida cristiana es un milagro que un hombre sea cristiano es la evidencia de Dios irrumpiendo en él creando deseos nuevos pensamientos nuevos voluntad nueva en él y simplemente eso continúa así es decir si hoy sos cristiano eso es tan milagroso es tan sobrenatural es tan increíble evidencia tanto la realidad de Dios como cuando por primera vez pasaste de ser su enemigo a ser su hijo como cuando por primera vez fuiste convencido de pecado de justicia y de juicio y viste a Jesús infinitamente valioso y resistiblemente hermoso en filipenses capítulo 2 versículo 13 Pablo da a conocer esta teología de la siguiente manera este texto es tres veces bendito Dios dice Pablo es el que en ustedes produce así el creer como el hacer por su buena voluntad si tradujéramos este texto interpretativamente lo podríamos poner así es Dios el que por su propia iniciativa crean ustedes deseos justos y les da el poder para llevarlos a cabo porque así le placen su soberana voluntad si este texto es verdad si así es la vida cristiana ¿saben por qué es tan maravilloso este texto? porque significa que aún el más débil de los cristianos tiene esperanza aún el más desastroso tiene esperanza y significa que el más fuerte no tiene ninguna ventaja sobre el que es más débil significa que todos somos iguales ante el Señor si fueses cien veces más sabio y fuerte naturalmente de lo que lo sos todavía necesitarías que Dios venga y cree dentro tuyo deseos puros y santos y no solamente los deseos porque podría quedarse ahí te da el poder de ejecutarlos Dios hace las dos cosas no nos frustra cuando Él nos da el creer Él también nos da el hacer ambas cosas una salvación completa todo es de Él por Él pero también si fuese cien veces más débil algunos de ustedes se sienten amedrentados por su ignorancia dicen hay tantas cosas que no sé bueno aprende a orar y vas a llegar hasta el fin aun si fuese cien veces más ignorante más débil aun si tu pasado fuera si tu historia es la historia del más miserable de los hombres aun si tus circunstancias fuesen mil veces más difíciles o mil veces más fáciles necesitas a un salvador a tiempo completo trabajando para vos y ahí está eso es lo glorioso ahí está ahí está pero Él quiere que te veas perdido y le pidas que te rescate como el primer día en que le pediste que te salve así es como funciona todo esto la teología por lo tanto de este libro y es la teología de toda la Biblia acerca de la oración la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad como hombres es la siguiente Dios estableció ver ir a nosotros con poder a través de nuestras oraciones en otras palabras Dios ordenó escuchen bien esto es tan simple que es profundo y tan profundo que es simple Dios ordenó que las oraciones causen cosas cosas que no hubieran sucedido si no hubiéramos orado de nuevo Dios ordenó que la oración provoque cosas que no habrían sucedido si no hubiéramos orado en Santiago capítulo 4 versículo 2 Santiago dice no tienen porque no piden hablando cerca de nuestra relación con Dios y la oración no tienen porque no piden este texto no dice la enseñanza bíblica no es si no hubieras orado habrías recibido igual lo que Dios tiene predestinado para tu vida porque tiene un plan para tu vida no dice eso el texto dice si no oras no recibís lo que significa que la oración altera las cosas o si lo quieren poner muy teológico hay una absoluta armonía entre el decreto de predestinación y nuestras oraciones los que no entendieron nada no se preocupen no lo necesitan saber para su perseverancia pero algunos lo necesitan saber para desatar sus nudos teológicos eso es lo que el texto dice si no oramos hay cosas que no suceden apliquen eso ustedes véanlo en su vida eso significa su vida sería tan diferente si orara más sería tan distinto y esto significa la razón por la que la vida de ustedes es pobre de muchos de ustedes es pobre en extremo pobre tanto que los miramos y no sabemos si son cristianos o no porque no oran es decir nunca pueden decir el señor me da poca gracia poco poder poca fe no no hay límites a lo que el señor puede darte todo límite lo ponemos nosotros nosotros somos ponemos la medida y aún así siempre recibimos más progracia eso es lo que este texto enseña me voy a ir dos minutos del tema principal de esta predicación y de la teología de la oración en este libro pero necesito hacerlo piensen en el papel que juegan nuestras oraciones en el gobierno del mundo un hombre de oración dijo una vez el que gobierna el mundo no es el presidente es la anciana que ora en el templo día y noche con todos ruego y ayuno esa mujer gobierna el mundo no se puede calcular lo que ciertos hombres han logrado a través de su vida de oración hombres que hoy parecen los últimos en la fila los más insignificantes ni sabemos cuánto lograron con sus oraciones cambiaron el curso de naciones quien sabe el bien que muchos han hecho a través de sus oraciones ahora pueden ver lo siguiente si no oramos que somos tontos somos eso es lo que somos tenemos este privilegio delante de nuestro Dios este gran privilegio y no solo un gran privilegio una gran necesidad si no oramos somos unos tontos te estás abandonando si no estás orando te estás entregando si no lo estás haciendo y en cuanto a nuestra responsabilidad de orar por otros de orar por las naciones Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 no saben que van a juzgar los ángeles no saben que van a juzgar el mundo no saben que oran y las cosas cambian porque tienen un lugar tan elevado y tan prominente delante de Dios ¿saben qué significa ser hijos de Dios? ¿qué significa? que tienen acceso libre a Él y pueden pedirle cosas para ustedes para sus familias y pueden interceder incluso por naciones Dios quiera llamar a algunos de ustedes a ser verdaderos hombres de oración y dedicarse a la intercesión no hay labor más noble que alguien pueda emprender hacer de la oración algo secundario es el error más grande que un hombre puede cometer en su vida si esto es cierto y lo es y lo es quizás es el error más grande que estás cometiendo en tu vida sin embargo no hay más que pedir ¿qué es orar? es relacionarnos con un Dios absolutamente confiable perfectamente justo bueno lleno de gracia y soberanía e ir y pedir como hijos piden a un padre necesito 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 dame 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 es tan absurdo que pedimos a tantas personas y desaprovechamos nuestra oportunidad de ir ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para hacerle nuestras peticiones yo no sé si reírme llorar gritar terminar la predicación acá o qué hacer esta es la razón por la que incluso cristianos tan débiles tan defectuosos con tan mala doctrina han hecho tanto por el Señor porque eran hombres de oración y Dios se complacía en ellos nadie puede esperar bendición progreso absolutamente nada ni para sí mismo ni para los demás sino ora por sí mismo y si no ora por los demás si no oraste para que el Señor te hable hoy y el Señor no te habla lo siento no es mi culpa yo sí oré en segundo lugar Dios puede cambiar las circunstancias puede cambiarnos a nosotros Agustín dijo dame lo que pedís y pedime lo que quieras eso es profundo es dulce pedime lo que quieras pero dame la capacidad de obedecerte ese es el correcto corazón y la correcta teología y la correcta vida de oración de un hombre dame lo que quieras y pedime lo que quieras pedime lo que quieras y dame lo que pedís pero en segundo lugar Dios puede orar en las circunstancias y eso es una gran necesidad también en el capítulo 1 del versículo 19 de Filipenses Pablo no solamente da a conocer su oración por los filipenses él también les pide a ellos que oren por él y habla acerca del lugar de sus oraciones en su propia vida y él les dice en medio de su encarcelamiento y de las circunstancias subjetivas en las que se encontraba no sabía si iba a quedar preso si iba a morir si iba a ser liberado y él dice sé que esto resultará en mi liberación mediante sus oraciones el medio por el cual Dios opera soberanamente mediante sus oraciones y la provisión del Espíritu de Jesucristo ahora vean esto y otra vez que nos enseña el apóstol Pablo el gran apóstol Pablo depende de las oraciones de una iglesia que no tenía ni 10 años él sabe mi vida es gobernada por la iglesia y sus oraciones ¿se dan cuenta lo que dice? lo que a mí me suceda en esta cárcel las puertas que se me abran no se me cierren depende de si la iglesia ora o no ora en cierta oportunidad Martín Lutero cuando estaba encerrado en un castillo traduciendo la Biblia él escribe una carta a la iglesia y él dice estoy ardiendo en la carne cuando debería estar ardiendo en el Espíritu y me temo que ustedes dejaron durar por mí que se están olvidando de mí oren por mí oren por mí el general del ejército de salvación William Wood quizás de una manera un poco bruta pero mejor que demasiado tierno estaba predicando y predicando era un evangelista y predicaba y predicaba y él tenía un grupo que oraba detrás de él escondidos de los demás arrodillados y él predicaba 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 y si veía que Dios no estaba obrando y trayendo personas él se daba la vuelta y decía clamen clamen oren más y volvía y seguía predicando predicando y si nadie se convertía él volvía y les gritaba hermanos era un general era bravo bravísimo ese hombre y tenía una barba así asustaba y le decía clamen oren porque nadie se está convirtiendo los hacía responsables a ellos ¿saben qué? yo los hago responsables de ustedes si no hay conversiones en la predicación del evangelio si la manifestación del Señor no está entre nosotros yo estoy limpio de sangre porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios y de buscar al Señor con intercesión y con ayunos por todos ustedes y de lucharon por los que ni siquiera han visto mi rostro pero no es suficiente somos un cuerpo y debemos luchar Pablo el gran apóstol Pablo depende de las oraciones de otros que he hecho que todos nosotros ven la necesidad que hay Dios nos quiere tan dependientes de él tan dependientes de él y créanme es necesario por causa de nuestro orgullo y todo lo que se pueda decir de la doctrina de la depravación del hombre no es porque sí Dios establece obrar si oramos y si otros oran por nosotros fielmente diligentemente esa es la condición en sus cartas vemos sus epístolas que Pablo cree que el éxito de la gran comisión apostólica depende de las oraciones de nuevos creyentes a la iglesia antesalónica quizás él plantó esa iglesia tan solo en tres semanas tenían errores doctrinales tan serios tan serios y había tantos problemas ahí sin embargo a ellos él les dice segunda tesalonicenses 3 1 oren por nosotros él y su equipo apostólico para que la palabra del señor se extienda rápidamente y sea glorificada así como sucedió también con ustedes si no oran que va a pasar Dios va a orar igual porque todo lo predestino tiene un plan por supuesto que no a la iglesia en Roma iglesia que él no conoció le dice les ruego hermanos por nuestro señor jesucristo vean lo que dice y como su pastor yo tomo estas palabras y las pongo delante de ustedes como si las hubiese escrito con mi puño él ruega les ruego hermanos solemnemente por nuestro señor jesucristo y por el amor del espíritu que se fuercen juntamente conmigo con sus oraciones a Dios por mí para que sea librado de los que son desobedientes en judea y que mi servicio a jerusalén sea aceptable a los santos él suplica ruega a gente que no conoce que interceda por él si le pedirías a Pablo que puedo hacer por vos orá por mí no hay nada más importante que puedas orar por mí si no estás orando por mí en últimas no estás haciendo nada muy importante Spurgeon una vez se paró frente a su iglesia y les dijo él tenía un grupo como de 400 hombres que oraba durante su predicación pero una vez él se paró frente a su iglesia y dijo el día que ustedes descanso por mí avísenme así cambio de trabajo porque no tiene sentido pregúntense yo sé que estoy haciendo aplicaciones acá y allá pero es necesario pregúntense cuánto oran por Esteban por Ariel y por mí cuánto oran y cómo oran ahí tienen la respuesta de lo que reciben en tercer lugar texto era Romanos 15 30 y 31 tercer lugar cómo debemos orar para encontrar la respuesta vamos a el capítulo 4 de Filipenses a los versículos 6 y 7 por nada estén afanosos o ansiosos o temerosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús Él dice no se afanen con nada oren por todo no teman a nada oren por todo la oración es el antídoto de la ansiedad del temor del afán a causa de la realidad de nuestra debilidad y de las situaciones adversas que nos afligen y de los vientos que soplan en contra de la embarcación de Cristo oren todas esas cosas traen ansiedad temor oren cómo se conecta esto con el punto principal de la carta el perseveren unánimes combatiendo por la fe del evangelio en nada amedrentados o atemorizados por los que se oponen es igual a el por nada estén ansiosos temerosos sino en todo den a conocer sus peticiones a Dios con oración y súplica del 4-6 esa es la conexión que hay el no teman es igual al del 1-27-28 ante la predicación del evangelio al no estén ansiosos del 4-6 y cuál es la solución la oración esa es la relación que hay acá nos libramos del temor de la ansiedad y recibimos en su lugar la paz de Dios que nos hace fuertes para enfrentar y hacer lo que sea por medio de la oración así es como lo conseguimos el énfasis está en oren por todo por nada por nada estén ansiosos antes bien en todo oren por nada estén ansiosos en todo oren oren por todo por cada ansiedad por cada temor por cada debilidad eso significa orar sin cesar ahora esta parte puede ser hermosa si el Señor lo quiere si Él se plaza en darse a conocer a nosotros pero la pregunta que yo me hice cuando me acerqué a este texto así es ¿qué clase de relación espera Pablo que tengamos con Dios? una en la que por cada ansiedad por cada temor nosotros vamos a Él libremente y si estamos llenos de ansiedad y llenos de temor y es así en nuestra vida significa que tenemos libertad para ir una y otra vez a Él una y otra vez a Él una y otra vez a Él lo cual implica que Dios quiere librarnos de todas nuestras ansiedades y de todos nuestros temores para que nosotros podamos vivir una vida de una paz y un gozo y una fortaleza tales que podamos dar testimonio de que sobrepasa todo entendimiento de que es sobrenatural de que no se puede entender de manera lógica Dios espera tener tal relación con nosotros tal relación con nosotros ahora la dependencia es absoluta otra vez en Mateo capítulo 6 en los versículos 9 en adelante tenemos el Padre nuestro y ustedes saben Jesús dice oren por el pan de cada día ven todo lo que implica eso el pan de cada día alguien dijo todos los que están involucrados en el proceso de panificación y comercialización del pan que comemos son como las caras de Dios a través de los cuales Dios nos da el pan de cada día el pan estamos hablando por pan significa el pan es gracia yo debo orar por pan cuanto más por otras cosas y el pan de cada día es como si él dijera hagan cuentas lógicas si deben orar depender de mí para la cosa más simple y básica el pan de cada día que para poder vencer las aflicciones de su alma que para los nutrientes espirituales que necesitan para estar fuertes ante lo que sea que venga cuanto más si dependo de él para lo mínimo para todo así ahora oran por el pan de cada día apuesto a que quizás ni el 80% de ustedes ora por el pan de cada día y no los digo para humillarlos sino para que sean libres mis hermanos ven lo que significa dios es soberano dependemos de él oren por todo es oraciones específicas por todo lo que se opone en nosotros y alrededor de nosotros a nuestro progreso en el evangelio eso es lo que significa no hay palabras para describir lo que este texto nos dice acerca de la gracia la belleza y la hermosura de nuestro señor él espera que tengamos esta relación con él el dios del iflam hace poco leí una historia de un musulmán que oraba seis horas por día seis horas por día se disciplinaba y oraba seis horas por día incluso tenía toda clase de disciplinas hacía toda clase de cosas para mantenerse despierto y los más legalistas dicen me está ganando toda clase de cosas para mantenerse despierto hasta oraba en un velero algo así para mantenerse despierto y entonces alguien cristiano viendo esa escena se acerca y empieza a investigar y dice yo lo escuchaba orar y todo lo que él decía es no hay otro dios que el dios verdadero y Mahoma su profeta no hay otro dios que el dios verdadero y Mahoma su profeta no hay otro dios que el dios verdadero y Mahoma su profeta y eso es todo lo que decía ¿por qué? porque el dios del iflam es tan majestuoso tan trascendente tan importante que no hay que molestarlo con peticiones simples de hombres mortales él no está interesado en nosotros él es un ser lejano y distante que habita en luz inaccesible así es como lo ponen ellos nuestro dios su gloria es tal su majestad es tal nuestro mundo no es más que un grano de arena en la costa de la galaxia y hay millones de galaxias sin embargo así como él es inaccesible en poder y en luz así como él es infinito y perfecto en todo lo que él es y siempre fue y siempre será él es absolutamente humilde y tierno y lleno de amor y condesciende para atender las necesidades más pequeñas aún de sus santos más pequeños nuestro dios es tanto más hermoso que el dios falso del islam tanto más hermoso buda hace poco estaba viendo un documental acerca de este asunto y otras cosas y veía a los budistas orando y ellos escribían sus oraciones y las ponían en un lugar alto para ver si buda las podía leer en mateo capítulo 6 jesús dice ni siquiera está la palabra en su boca y el padre ya la conoce toda eso estuvo trabajando y haciendo provisión para necesidades que ni conocemos y ahí están los budistas postrándose ante su dios como muñecos no tiene sentido no tiene sentido y el dios católico que podríamos decir del dios católico dios falso también hay quizás más o menos que hacer como una fila de no sé cuántas oraciones para llegar al final de la cola y quizás el padre escucha a alguien que escuchó a alguien que escuchó a alguien que escuchó a alguien a quien le hicimos nuestra oración pedir al santo no sé cuánto hasta que llegues al padre cuál es el punto dios es lejano dios es sombrío yo no quiero ir al padre no quiero tener una relación directa con él maría es más dulce y jesús un poquito más un poquito menos pero igual y si maría es un poco demasiado santa como para acercarse a ella pedirle a san quien quieras es ridículo ¿no? nuestro dios está lleno de gracia podemos ir a él en cualquier momento todo el día por cualquier cosa y saber que él nos va a recibir ir con confianza ir corriendo como un niño ante su trono alto y sublime decir a los serafines que cubriéndose sus rostros cantan santo 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 el señor de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria seres hechos de fuego probablemente adorando al señor con voz de trueno y todo vibrando y decir permiso vengo a ver a mi papá ve lo glorioso que es esto si querías ver a David en el antiguo testamento tenías que pedir un turno y vas a esperar mucho y mejor que extiendas su cetro si entrabas inadvertidamente ante su presencia y besas su cetro porque si no lo extendía morías y así era con los reyes miren hasta donde un hombre puede llegar y el rey de los cielos tan solo con una mirada hacia arriba desciende con la misma humildad con la que descendió en su encarnación para atender nuestras necesidades maravilloso hermoso precioso glorioso cercano lejano a la vez piensen que pueden ir a él como no pueden ir a nadie se imaginan algunos de ustedes tienen mucha confianza conmigo me estoy arrepintiendo del ejemplo que voy a poner vamos a decir que vas a la casa de cierto amigo tuyo que no soy yo y entonces vas y decís necesito que me prestes dinero yo no te voy a prestar quizá te pido y vas y le haces una petición ¿no? y entonces está bien te voy a ayudar pero al otro día vas y le decís necesito dinero se empiezan a complicar las cosas después de tres días él ya no tiene ganas de verte no te quiere ver más ahora no es maravilloso que podemos ir a nuestro señor todo el tiempo señor necesito esto dame el pan de hoy dame un auto que necesito dame esto y lo otro cambiame salvar las naciones abrir puertas en China y no hay límites que él nunca se cansa de nosotros que su reproche es deberías venir más no estás viniendo lo suficiente a mí ven las gracias que hay no les lleva el arrepentimiento de todo lo que se están perdiendo verlo así nunca nos va a decir estás viendo demasiado porque te ama demasiado nunca es demasiado nunca vas a estar demasiado cerca de él y nunca le vas a pedir demasiado ahora déjeme terminar así en cuarto y último lugar el poder de la respuesta de Dios alguien dice se puede preguntar ¿cómo entonces? vamos a ponerlo así quizás alguien dice todo eso me suena demasiado exagerado demasiado exagerado demasiado simple yo no creo en el cristianismo el cristianismo siempre lo dije ofrece un ideal barato de la vida como una droga que simplemente te ceda un poco de tiempo para que te olvides de tus problemas y de vuelta a la vida común y ordinaria a los problemas que nunca cambian por eso no voy a dedicar tiempo al cristianismo esta es mi respuesta sincera no tengo una respuesta lógica al menos Pablo dice en este texto Filipenses 4 6 y 7 si nos relacionamos con este Dios si vamos a este Dios autosuficiente todopoderoso omnisciente omnipresente y lleno de amor para con todos los que le invocan y vamos y obtenemos de él todo lo que necesitamos el versículo 7 nos dice que este será el resultado cuando Dios responda y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús Pablo dice no hay una respuesta lógica esto sobrepasa todo entendimiento esto sobrepasa toda lógica cuando alguien se relaciona con Dios experimenta una paz tal una interesa tal una felicidad tal que sobrepasa todo entendimiento ni el que lo recibe entiende lo recibe lo siente pero no lo puede poner en palabras nunca había probado nada igual y la experiencia es tan sublime y tan grande que no lo puede describir en palabras colapsa es más fuerte y más poderoso que él que el mundo entero eso es lo que dice Pablo ahora la Biblia nunca nunca puede ser acusada de vender un ideal barato en absoluto pueden traer al libro más morboso que más exponga la crueldad y los problemas de la vida la Biblia es más grande todavía este libro no tiene límites en su sinceridad es tan directo tan directo habla en detalle de todas las penurias de la vida todas las penurias de la vida cada vez que describe a un gran hombre también cuenta sus defectos incluso hasta sus secretos malvados que nunca habría creído que se cuenten secretos como los que todos tenemos aún eso hace en el libro de Eclesiastes un libro considerado un libro de sabiduría quizás el hombre más sabio del antiguo testamento dijo esto en el capítulo 1 versículo 2 de su carta vanidad de vanidades o vacío de vacío dice el predicador vanidad de vanidades todo es vanidad este es un mensaje vacío vacío todo es vacío de vacíos de vacío eso es lo que está diciendo sin embargo la Biblia no solamente habla del hombre de su miseria de su perdición y de todo lo infeliz que es sino que también provee la solución y la solución es relacionarnos con el Dios verdadero personal e infinito revelado en Jesucristo a nosotros clamar a Él entrar en una relación con Él y si lo hacemos la promesa es gozo y paz que desemboca en una fortaleza y un propósito de vida a tales que ni siquiera van a poder explicarlo debido a la abundancia descomunal sería como tratar de cruzar el mar nadando es imposible hacerlo ahora déjenme ilustrarlo aunque no se puede explicar no hay lógica Pablo dice el cristianismo excede la lógica lo excede sobrepasa todo entendimiento déjenme ponerlo así hace poco vi la película resucitada una película apologética de la resurrección de Jesús y entonces la resurrección comienza a ser divulgada en Roma que debía mantener en orden las cosas en Jerusalén y no era tan fácil debido a los nacionalistas que querían librarse de Roma y su tiranía ellos dicen empiezan a perseguir a los discípulos del Señor y les dicen dónde está el cuerpo díganos dónde está el cuerpo o los vamos a matar y comienzan a entrevistar y a buscar a los discípulos entonces el centurión encargado de hacer las entrevistas encuentra María Magdalena que había sido una prostituta antes de conocer al Señor y él había visto a esta mujer al pie de la cruz cuando Jesús murió y ahora ya está anunciando su resurrección y él la interroga y ella dice acerca de la cruz si supieras lo que pasó ahí todas tus preocupaciones desaparecerían el centurión responde podría arrebatarte todo matarte sin problemas ella responde ante la amenaza del martirio no importa él le dice sos una mártir ella dice no él dice entregame a los demás y te voy a dejar libre y ella responde ya soy libre ya lo soy libre ¿qué es ser libre? si supieras lo que pasó ahí si hoy supieras lo que pasó ahí ¿por qué el Hijo de Dios murió si era el Hijo de Dios si tenía poder si resucitaba muertos si con una palabra él calmaba el viento y el mar si él podía hacer toda clase de milagros si el mismo Dios estaba con él y podía enviar miles de ángeles a defenderlo ¿por qué murió el Hijo de Dios? bueno cuando los apóstoles le hicieron esa pregunta ellos dijeron lo siguiente porque si Dios es justo Dios no nos puede perdonar por eso murió el Hijo de Dios Dios no puede simplemente perdonar el pecado así como un juez un juez justo no puede dejar en libertad al criminal la ley debe ser satisfecha Dios exige un castigo por el pecado que todos nosotros cometimos el pecado que todos nosotros cometimos y que sabemos todos experimentamos culpa la conciencia es la voz de Dios diciéndonos culpable 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 este mundo está bajo una maldición cada enfermedad cada muerte que sufrimos cada ataque de un hombre contra otro hombre los ataques de naturaleza son la voz de Dios clamando cayeron cayeron pecaron se apartaron y Dios es juez justo díganle al criminal que va a ser procesado el juez es justo y van a verlo temblar no hay esperanza como un Dios justo podía perdonarnos y seguir siendo justo a la vez alguien debía pagar en nuestro lugar y cuando María dice en la película lo que todos los cristianos entendemos si supieras lo que pasó ahí es lo siguiente ese mismo Dios bajó del cielo y cuando fue a la cruz de una manera tan misteriosa pero trascendental y real pagó el pecado de todos nosotros resucitó victorioso de entre los muertos como una señal definitiva de su veracidad de su inocencia de su poder y ahora eres ofrecido a todos los hombres como el único nombre dado a los hombres en quienes ellos pueden ser salvos y la orden del rey es arrepiéntanse de sus pecados y crean en él es una orden no es una mera invitación es una orden arrepiéntanse y crean Dios ordena pero yo ruego aquellos de ustedes que no hayan obtenido esta paz la verdadera libertad la libertad de lo que somos de lo que hicimos de la deuda que tenemos ante Dios la libertad de la paga del pecado de la condenación eterna y la libertad para relacionarnos con él la fuente de la vida eterna el Dios maravilloso y creador y la promesa de habitar con él en cielos y tierras nuevos donde moren la justicia venía él él está tan dispuesto a recibirte no tienes que traer tus buenas obras no tienes que pagar no tienes que hacer nada él se hizo el trabajo lo tuyo es solamente venir a él ahora quizás alguien dice la historia de María Magdalena no me convence es ficción es una película bueno yo podría abrir el libro de los mártires de John Fox y relatarte más o menos cientos de historias de hombres que han muerto por Cristo con gloria por ejemplo yo podía leerte esta historia acá tenemos a un mártir y se nos dice cuando estaba a punto de arder en la hoguera por Cristo le dijo al juez que estaba dando las órdenes para encender la hoguera quisiera acercarse y poner su mano sobre mi corazón el juez lo hizo el mártir pregunta late muy deprisa preguntó el mártir muestro alguna señal de miedo no respondió el juez ahora ponga su mano sobre su propio corazón y compruebe si no está más agitado usted que yo le dice el mártir que tiene que ver esto de los mártires y como muere un cristiano esto es increíble paz aún en el martirio paz no se entiende sobrepasa todo entendimiento que alguien me explique como un hombre puede actuar así ante su muerte su muerte lo más precioso que tenemos es la vida este hombre va a morir y miren cómo habla y miren cómo predica cómo puede ser tan fuerte la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no importa qué tan grande sea la dificultad Dios es más grande pero mi punto es este por qué mártires y termino así con esta enseñanza porque si así muere un cristiano cómo vive entonces si así muere si así lo ven en la hora más trágica de su vida qué feliz es este hombre entonces y qué clase de paz tiene en los arcoiris en los cánticos y en la liberación y en los juegos acerquémonos entonces al Señor esto es todo lo que aprendimos hoy no es posible vivir sin ansiedad en este mundo es imposible imposible pero es posible vencer todo a través de una relación con Dios nada es seguro en este mundo por eso tenemos miedo pero Dios es el cimiento de nuestra vida así nosotros demostramos lo que Pablo dice en Filipenses 2.15 que brillamos como estrellas en la noche como viviendo con gozo con paz y con fortaleza gracias al poder de Dios en las circunstancias más ilógicas de la vida cuando otros se deshacen y se desarman eso apunta al cimiento de nuestra vida al gran Dios que hace que vivamos así a nuestro Señor Jesucristo no confiamos en nosotros para nada confiamos en el Señor Jesús para todos acérquense todos entonces al Señor con este cheque en sus manos ante el trono de la gracia Filipenses 4.19 mi Dios proveerá a todas sus necesidades a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor gracias por concedernos meditar en tu palabra gracias 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 Señor por atraernos hacia vos una vez más para acercarnos hacia vos oh Señor el drama de todas las cosas que hoy aprendimos es tal que no se puede exagerar te pido Señor que agites el corazón de todos mis hermanos para que vean la necesidad de tu paz y que vengan con fe Señor aumentar su fe en tu carácter en tu fidelidad y en su propia necesidad que así sea amén